Oficiales de la Fuerza Pública detuvieron anoche, tras una persecución, a dos sujetos que intentaban huir luego de que fueran interceptados en un retén ubicado en Granadilla, en Zambito de Cotobrus y Lagarto de Boruca, aquí en la zona sur del país. Los sospechosos, un costarricense y un nicaragüense, se movilizaban en un automóvil que las autoridades interceptaron para ser revisado. La Fuerza Pública local coordinó de inmediato con agentes de la Policía de Control de Drogas del Ministerio de Seguridad Pública al sospechar de la presencia de droga o dinero de dudosa procedencia, y estaban en lo cierto. Tras una revisión, la PSD confirmó el decomiso de 5 kilos de cocaína. Los detenidos son de apellidos Rivas, un nicaragüense de 50 años y Espinosa de 64 años, quienes cuentan con antecedentes por diversos delitos. De acuerdo con registros policiales, Rivas ha sido pasado a despachos en varias ocasiones por delitos como receptación, falsificación, robo agravado y tenencia de drogas. El foráneo, quien fue el que salió corriendo con una maleta en su mano, pero no contaba con la rápida reacción de los oficiales de la Fuerza Pública, quienes le dieron persecución hasta darle alcance. Fue reducido a la impotencia y esposado de inmediato. Rivas llevaba en dicha valija los 5 kilos de cocaína. Por su parte, el costarricense ha sido pasado en 10 oportunidades por delitos como amenazas agravadas, robo agravado y tenencia de drogas. Los dos sujetos fueron remitidos a la Fiscalía Local para lo que corresponda.